Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Saludo con afecto a nuestro presidente José Medina Mora, a Jorge Ramírez, nuestro vicepresidente nacional de Estado de Derecho y Democracia, a Juan de Dios Barba, nuestro presidente de la Comisión de Derecho Democrático, y por supuesto a los centros empresariales y a los medios que nos acompañan el día de hoy. Sin duda, este año viviremos las elecciones más grandes y complejas de la historia. Por primera vez tendremos la posibilidad de reelegir diversos cargos, permitiéndole al electorado pedir cuentas y evaluar resultados. Serán atípicas por la contingencia sanitaria y por las redes sociales desempeñaremos un rol clave para la difusión de propuestas, pero sobre todo para la deliberación pública. Hoy los votos cuentan y se cuentan, pero ahí la democracia apenas comienza. En la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes hemos decidido analizar los desafíos en estas elecciones y dimensionar lo relevante que es contar con una elevada participación ciudadana. Sin duda alguna, mucho es lo que está en juego y queremos poner nuestro granito de arena para que los y las ciudadanas ejercen sus derechos. Dentro de la campaña Yo Si Voto, que fue replicada en 35 comisiones locales de empresarios jóvenes de Coparmex, de los diversos centros empresariales que conforman Coparmex, se está impulsando una participación juvenil amplia, informada de cara al proceso 2021. Como una de las acciones realizadas dentro de la campaña, se llevó a cabo el debate virtual con los líderes de partidos políticos juveniles, con la finalidad de que estos expusieran sus propuestas que abanderan los respectivos partidos en base a los ocho ejes del manifiesto MX, con la finalidad de que permitieran a la juventud contrastar ideas, dialogar con ellos y saber qué proponen en su agenda, buscando el compromiso de los mismos con las causas de la sociedad y de la juventud. En el actual se contó con la participación de ocho partidos políticos, logrando alcanzar 9.546 personas, que presenciaron este ejercicio democrático a través de las redes sociales de la Comisión y de los diversos centros empresariales. Asimismo, se logró replicar este ejercicio a nivel local en 12 comisiones de empresarios jóvenes. Dicho lo anterior, como según acción de la campaña, se puso en marcha la organización del Foro de Participación Ciudadana, denominado Construir la Democracia es Tarea de Todos, en conjunto con los líderes juveniles de organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil, voto informado de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Nacional Electoral, el INE, con la prioridad de promover el voto juvenil, en el cual se logró alcanzar 1.147 personas que presenciaron este ejercicio de la juventud para la juventud. Sin más, nos gustaría hacer un llamado a los jóvenes para que este 6 de junio se pongan el cubrebocas y salgan a votar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.